¡Hola Libra! Hoy es jueves 10 de mayo de 2018 y la luna está muy poderosa hoy y para ti es algo maravilloso. Gozarás de una noche intensa y llena de pasiones en tu relación si la tienes, pues estas influencias te mueven los resortes de la intimidad y eso significa que estarás tremendamente pasional. Si tienes pareja habrá una buena oportunidad de expresarte plenamente y si no la tienes, seguro que aparecerá alguien en tu vida si lo buscas. Este día felizmente podrás superar esas barreras y demostrar a la persona querida cómo te preocupas por ella o por él y lo significativo que es para ti. No calles, exprésate y verás cómo sale a flor de piel lo mejor de tu naturaleza, que además eres un signo fantástico. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud quizás no fumes, pero haya personas a tu alrededor que así lo estén haciendo. Si puedes evitarlo, hazlo. Si no hay forma de impedirlo, trata de mantener distancia, pues tus pulmones están recibiéndose humo indirecto y perjudicándote mucho con ello. En cuanto al trabajo, cuando las cosas parezcan empezar a complicarse en tu empleo, estarás recibiendo indicios de cambios favorables porque en este ciclo actual se renuevan muchísimas cosas obsoletas y una de ellas es una situación laboral que puede estar poco definida. Así que al final concretarás. En cuanto al dinero, estás entrando en un ciclo prometedor donde el dinero entra en tu horizonte económico de manera constante y precisa. No obstante, si todavía no es así, debes ser muy cuidadoso o cuidadosa y no dejarte llevar por la ambición porque podrías cometer errores de juicio en decidir cuestiones de dinero. En cuanto al amor, no te inquietes si empiezas a sentir una atracción muy especial hacia alguien que hasta ahora considerabas tu amigo o tu amiga. El amor y la amistad están marchando tomados de la mano en este ciclo y donde menos piensas existe la posibilidad del romance y la intimidad. Así que, ¿por qué no? Si sientes algo por esa persona especial, quizás hoy pueda ser buen día para una declaración. Si estás soltero o soltera, no te conviene aceptar compromisos serios todavía mientras tengas, sobre todo, algunos aspectos por resolver de tu pasado. Mejor analiza todo y luego decide lo que es mejor para ti y lo que más te conviene. Tu nivel de energía de hoy es muy alto. La situación que debes de aprovechar es el anuncio de un evento al que puedes ser invitado o invitada y tu presencia será solicitada para que la aproveches. Puede ser a nivel laboral, a nivel económico o a nivel emocional. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es descuidar tus relaciones por estar atendiendo otro tipo de cosas. Cuidado, por lo tanto, con la falta de concentración. En cuanto a las compatibilidades, en lo positivo, este jueves es un día maravilloso para ti y hay muy buenas compatibilidades con el elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario y muy bien también con Libra, tu signo y Géminis. En cuanto a lo negativo, no se aprecian demasiadas tensiones, pero evita discutir con nativos del signo de Escorpio. Es muy sutil, pero sí que es cierto que podrías discutir de algo relacionado con política o con dinero, así que ten cuidado en entrar en esos temas. En general, estupenda las actividades con los signos de fuego, Aries, Leo o Sagitario, porque te darán una energía maravillosa que además tú, como eres un signo que te gusta mucho hacer cosas divertidas, viajar, aprender nuevas cosas, hoy los signos de fuego van a tener muchísimo que enseñarte si tienes ganas de aprender. Con los demás signos te vas a llevar también muy bien, pero estos tres son los que más rigen, con el resto igual de bien, porque tienes la personalidad suficiente para llevarte bien con todo el mundo. Cuando te lo planteas, haces amigos en cada sitio, ¿verdad que sí? Espero y deseo que pases un día maravilloso, repleto de éxitos y felicidad. Hasta mañana, Libra.